bienvenidos al podcast de cloud native mx este es el episodio número 19 y mi nombre es domingo suárez y está conmigo y marco muñiz saludos a todos que vale marco pues bueno estamos de vuelta en este podcast y para los que lo ven por primera vez en este podcast hablamos un poquito acerca de actualidad en el ecosistema cloud native reseñamos algunas referencias para que aprendan cosas nuevas o artículos que nos parecen interesantes comentamos tweets también interesantes de la industria comentamos repositorios de código en ocasiones y algunos eventos no entonces pues básicamente de eso trata este podcast como te fue en la semana marco pues hola a todos bien esto pues ajetreado pero bien este como te comentaba el acae que más estado muy divergente ya está usamos chamarra con lo cual antes era muy raro pero bien todo bien tú qué tal pues bien también bueno acá en ciudad de méxico el clima y va está mejorando mucho es decir hace más calor y así las jacarandas en la ciudad de méxico ya están floreando entonces se ve increíble la ciudad que fuera de mi casa y un árbol grande entonces se ve increíble voy a poner por aquí una foto de jacarandas para los que no son de este país de esta ciudad sepan de que de qué estamos hablando y también una foto con una panorámica de las vistas de esta ciudad que se ven increíbles en esta época pero esto es en primavera se ha adelantado un mes más o menos pero bueno son cosas que pasan entonces pues bueno vamos a comenzar y hoy traemos algunos temas interesantes no sí pues bueno el primero pues es este una noticia que es que se han que posteo este te crunch sobre qué es lo que que estuvo pasando con el slag hace que fue como unos cerca de 2 y 10 o 12 días y fue porque las acciones en de slag estuvieron un poquito inquietas de ese ese día y fue pues al principio no no habían no habían de como descifrado el porqué de esta actividad y después este es la que anunció que que pues este que pues y ya como se firmó el contrato con ibm para ella pues ibm ya usaba este slag pero él este contrato fue para anunciar que que todos empleados sus 350 mil empleados ya iban a a usar slag entonces pues eso fue el 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 todo el movimiento que que generó en el en este de sus este de shares y pues bueno algo que vale creo que vale la pena destacar desde que éste pues yo creo que ya se está empezando una guerra de los de este tipo de aplicaciones de chats porque por ejemplo también este microsoft está ahí empujando su 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 versión y este también en los que hacen este intel y idea ya también lanzaron en su versión alfa de su de su producto de chats que se llama precisamente chats y ellos pues lo que le empujan o con lo que están enfocándose es un poco más orientado al desarrollador que inclusive puedes hacer estos tus co reviews en la aplicación y este y pues sí también este una opción mucho más económica es este madermost porque pues si es la que es demasiado caro este la verdad no sé cuánto en empezar somos la verdad no no tengo idea de cuánto se pague pero por ahí hay un comentario en el post de pet con y dice que para para la versión empresarial se paga unos 40 dólares por usuario por mes entonces pues creo que sí la verdad está medio están cariñosos están muy caro este y pues pues eso le da cierta cierta oportunidad a otras este a otras implementaciones de puede desarrollarse en el mercado y pues sí que ofrecer este aplicaciones más soluciones más este accesibles y claro de hecho esto que comentas es bien importante porque al final del día mensajería es algo bien importante dentro de la práctica de devops no de hecho incluso justamente está chat ops entonces el tema de poder comunicarse de manera rápida asíncrona sin correo electrónico en ocasiones es muy importante y sobre todo porque pues justamente estas soluciones de mensajería lo que permiten pues muchas veces es enriquecer los mensajes no es decir con acciones que es algo que slack ha desarrollado muy bien no porque desde mismo por ejemplo no se puede hacer un plan que te pregunte directamente en slack cosas y tú desde ahí reacciones no entonces pues si este por ejemplo el que mencionabas mother most que es una alternativa también open source y de paga no está bastante buena entonces pues bueno para que le echen un vistazo a esta otra alternativa y pues bueno para quien tenga acciones de slack pues si esta semana le fue muy bien no al menos 15% subió su share esta semana no justamente es la nota que que bueno en text crunch este están haciendo eco no entonces pues bueno curioso entonces este se está moviendo mucho como tú lo dices pero pues no no dejemos de ver otras otras opciones pues sí pues sí así es hay que hay que revisar qué tal les está mandando saludos mi mi perrita camila entonces este por si la escuchan de fondo les está mandando saludos excelente y luego por ahí traemos otra otra nota interesante no oa no es ella referencia no es una referencia del blog de google platform y ese le llaman exploring container security y es el anuncio de dos de dos nuevos de dos nuevos implementaciones en gk y uno que se llama este shielded gk y nos básicamente lo que es es de que tú cuando lanzas un nodo de google cloud platform ese nodo puede ser criptográficamente verificable con en contra de sus de sus vera centers entonces de alguna manera si yo verifico que este nodo es pertenece a nosotros y este y entonces seguro de que de que corre nuestra plataforma no pues de alguna manera para evitar de una como robo de de identidad no a nivel el nivel nodos y el otro es el workload identity que básicamente es una manera de administrar más lo de cómo decirlo como como las las autenticaciones este de servicios este de servicios entonces pues lo que lo que básicamente es decirle es tomar el principio de less privilege que hace que que le demos los privilegios básicos para el para lo que ese servicio o esa aplicación o lo que sea tenga que hacer entonces no tenga como los privilegios ya saben que le damos bueno si le damos todos los privilegios sino no nos no nos este no nos importa este y pues algún atacante puede puede hacer mal uso de 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 esos privilegios que que tiene este la aplicación entonces es básicamente si tú vas a hacer uso de mensajería este pues solamente vas vas a poder publicar mensajes en una cola un tópico y nada más no entonces eso es básicamente es su su nuevo feature está está bien chingón esto porque también están mencionando que tienen disponible en otro servicio no es que es el gk sandbox que básicamente lo que es es que te permite ejecutar containers pero utilizando y vice o no que es el otro contiene el runtime que tiene que ha desarrollado google que básicamente ese contiene runtime corre en user space con esto reducen la interacción directa entre un contenedor y la máquina huésped recordemos que docker por ejemplo tiene un gran problema de seguridad debido a que corre en kernel space y justamente si alguien logra vulnerar ciertos mecanismos de seguridad del contiene runtime como en ese caso docker lo que va a ocurrir es es que básicamente puede afectar hasta también el host entonces bien bien por google no que está que está haciendo este tipo de nos está ofreciendo este tipo de funcionalidades para mejorar la seguridad que bueno creo que casi en todos los podcast hablamos del tema de seguridad porque si somos muy enfáticos en este tema y sobre todo no creo que también tú has estado chamando bastante en esto y para aquellos que creo que mencionas hace un momento que algo que un pequeño detalle que ocurre casi en toda la industria que es para facilidad de administración mejor le damos todos los privilegios no confiamos en que nadie va a saber que tenemos abiertos los servicios y por temas de facilidad de operación no pero justamente ese servicio que tú mencionas el de workload hay de entidad y workload hay de de perdón que básicamente deshabilita todo no tienes que ir activando conforme los vas necesitando entonces pues sí este que chingón en ocasiones digo muchos podrían decir bueno yo no uso y que y a mí que me importa no pero creo creo que aquí el punto importante es analizar estos features que nos provee en este caso este diversos tipos de servicios y ver cómo los podemos o replicar o en nuestro cloud provider que tengan unos servicios similares no porque tienen sus ventajas no creo que eso sería lo que yo les estaría diciendo a los que nos escuchan y no no y no utilizan solamente y que y claro sí sí por ejemplo en nuestra compañía que usamos más este más son buenos totalmente amazon y siempre que que piden el acceso hacia un nuevo servicio o no no acceso a este por ejemplo a una llave siempre les preguntamos que cuál es su propósito y que describan su caso de uso para saber hasta qué qué que qué acceso le vamos a dar en las políticas de seguridad este cuando cuando ellos de playa entonces tratamos de entender qué qué es este y cuál es este es decir su caso de uso y a este para entender para saber qué vamos qué privilegios le vamos a dar a esas políticas entonces pues sí vale la pena darle un poco de tiempo a entender lo que vamos a implementar y este artículo termina con un pequeño subtítulo que me gusta mucho que dice haz del 2020 el año para la seguridad en los containers entonces independientemente de donde corran creo que este último subtítulo de esta nota vale vale mucho la pena llevársela no entonces pues bueno no importa que no sea en GKE busquen estas este de hecho hay varias y muy buenas referencias en este artículo de documentos para cuestiones de que debemos considerar en seguridad entonces pues bueno aunque no estén en GKE y eches un vistazo no entonces pues bueno muy muy buena nota marco y excelente reciente es este es como una buena guía de comparación con diferentes este proveedores de de servicios administrados de Kubernetes en las tres mayores este proveedores de la nube que son y que es GKE y AKS es una muy muy buena comparativa de los tres este proveedores de la nube con sus servicios ¿Las versiones que soportan? administradores de los pytornetebolちょっとificados administradores de la t descripción de esos datos que hay en las en las tablas podemos ver esta versión que soporta cada nube cada alle cockup de la nube만 y este que más me menciona que se lanzaron que se lanzaron a los servicios Las versiones que soportan ¿Qué, perdón? Las distintas versiones que soportan De Kubernetes Sí, los Container Runtimes que también soportan Pues sí La verdad es que está muy bueno Muy detallado Y en cada comparativa Deja comentarios Acerca de esa De la tabla que Estaban mencionando Límites de los servicios Seguridad Y conectividad Entonces La verdad es que me gustó mucho Muy buen esfuerzo De esta persona Para remarcar Las características De cada uno de los probadores Y pues sí La verdad es muy bueno Sí, muy buena comparación Para que alguien tome la decisión De a cuál Cloud Provider se va ¿No? Entre estos tres grandes ¿No? Amazon Google Y Microsoft Sí Así es Y el siguiente Pues es Este Un libro electrónico De DigitalOcean Y le llaman Kubernetes For Full Stack Developers Y pues básicamente Aunque el título Este es un poquito Alarmante Pues es Este Conceptos básicos De Kubernetes Como empezar a Le llaman a ellos Modernizar Aplicaciones Que es pues Ponerlas en contenedores Hacerlas Resilientes Este Como Deployar Esa aplicación En nuestro Cluster De Kubernetes Y pues Como Y administrarlas ¿No? Operativamente Entonces Pues ahí Este Les dejamos La referencia Para que Discarguen El libro En dos formatos Epoch Y PDF Y Pues sí Le echo un ojo Buena referencia Siempre Nuestros Bueno Soy súper fan De DigitalOcean Después de ahí Tenemos una referencia Que me gustó Bastante Acerca de Es un blog post De Philip Howard En el cual Él habla un poquito De Que en su oficina En lugar de tener Post-its De 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 Tienen realmente Como algunos Principios Que siguen Para desarrollar Software De hecho Ellos le llaman La mura De Perdón La pared De la sabiduría De programación ¿No? De codificación Entonces Hay ahí Algunos principios Bien interesantes Como Optimización temprana No es No es No es Este Es maligna ¿No? Este Estructuras De datos Primero Que Que creo que eso es bien importante ¿No? No distribuir El cómputo Básicamente No hacer Microservicios Por convivir ¿No? Entonces Bueno Hay aquí Varias Principios Muy interesantes Y Sobre todo Viene También Quien es El autor De estos De estos Principios O de estas Citas ¿No? Entonces Incluso Hay referencias A Como se llama Pues A los Documentos Donde Originalmente Estas Citas Fueron Extraídas Entonces Pues bueno Les dejamos Por ahí La referencia Porque creo Que vale la pena De hecho Está muy Actualizado Es decir Esto lo escribieron Este año Entonces Hay Pues bueno Referencias Muy Muy Interesantes Que yo creo Que vale la pena Pues bueno Adoptarlas Exacto Y fíjate Que este tipo De cosas Me recuerda Algo Que no Estoy seguro Si Google Todavía lo hace Pero hace Muchos años Y con muchos años Me refiero A 10 años O tal vez más Google Tenía un blog De testing Creo que se llama Google testing Blog Bueno En este blog Ellos publicaban Regularmente Tiene una sección De este blog Que se llamaba Testing In the toilet Entonces La idea De este tipo De notas Era que ellos Publicaban Pues bueno Algo muy corto Que cupiera En una hoja De tamaño Carta Y de hecho Lo que hacían Era Publicaban Un pdf La idea De ese pdf Es que tú Lo descargaras Lo imprimieras Y lo Pegaras En la puerta De los baños A la altura Donde te sientas Para que mientras Estás sentado Usando el baño Estuvieras leyendo Esas prácticas De testing Entonces Pues bueno Esto es como Para las paredes De los desarrollos Pues sí De las paredes De donde está El equipo de desarrollo Pero me recuerda Mucho a eso Porque era muy De hecho Incluso aquí También te regalan El pdf Puedes bajar Todo en un pdf Para que ya Simplemente lo imprimas Y lo pegues En tus oficinas Sí Está bueno Sí Muy buena referencia Entonces pues bueno Vámonos a la siguiente La siguiente Que fue Ah sí Fue un post Que compartiste En Cobra Que El título dice ¿Por qué Amazon No se puede mover De La base de datos De Oracle En su En sus propias Este Soluciones De De Amazon Web Services Está interesante ¿No? Porque Sí Básicamente De hecho A mí me gustó Mucho Porque bueno Me llegó Un pequeño Resumen De De Query En mi Email Y la respuesta La da Pues un arquitecto De soluciones De Amazon Entonces Él Da aquí Las razones Por las cuales A cierto Producto Que tienen Cierta aplicación Que tiene Corriendo Internamente Amazon todavía está ocurriendo digamos en bases de datos Oracle tradicionales y no se han podido mover pues hacia el servicio administrado de Oracle que tiene AWS, entonces me parece muy interesante porque justamente bueno esta persona que trabaja dentro de Amazon da sus razones por qué, pero básicamente es tamaño o sea si no se migraron cuando la base de datos era pequeña ahora que está grande y que cuando está en uso pues no puedes hacer downtime en esa aplicación porque en lo que la mueves de un lugar a otro entonces eso es lo que muchas empresas viven en el día a día y razón por la cual no pueden tal vez migrar a la nube no pueden hacer downtime en lo que pasa en la data aunque de esto hay, me recuerdo que en el CubeCon de San Diego fui a una plática de cómo poderse mover en el caso de Azure en el servicio administrado de base de datos hacia Google Cloud Platform en IKEA corriendo la base de datos esta de MySQL que es muy escalable Vitex y que lo hicieron básicamente muy rápido pero vaya es otro tipo de base de datos es otro tipo de herramienta seguramente acá tienen otras dificultades también dentro de esta respuesta en Quora vemos un tweet de Werner Vogels que es el CTO de Amazon en el cual él menciona que en el 9 de noviembre del 2018 creo que es una actualización a esto donde finalmente sí lo pudieron migrar y aquí la nota de Werner Vogels es que en este momento dice el Oracle de Amazon del Data Warehouse que es uno de los más grandes si no es el más grande en el mundo ahora ya está corriendo en AWS RefShift entonces aquí bueno esto fue a finales del 2018 en donde bueno ellos están diciendo que ya pudieron hacer la migración entonces yo les dejo estas notas aquí porque bueno creo que en los comentarios se pueden encontrar cosas interesantes y tal vez por ahí encuentran un hilo de otros problemas que pudieran haber surgido entonces eso me pareció interesante quería compartírselos la siguiente es una referencia del post de Cloud Native Computing Foundation y es una guía sobre cómo depugía nuestra aplicación en Kubernetes y probablemente es como tips de saber o identificar cuál es el problema en nuestra aplicación cuando la deployamos en Kubernetes y pues sí no pues como tratar de establecer un proceso para 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 este identificar identificar cuál es el problema en nuestra aplicación corriendo en Kubernetes desde el tema de de pods networking los permisos este y pues sí de hecho me gusta bastante porque da como a grandes rasgos los pasos que hay que seguir para divulgar la aplicación y algunas recomendaciones te explica para aquellos que probablemente estén iniciando en Kubernetes creo que esto es una referencia bien interesante porque también te da las fases de los pods te explica varios conceptos que nos pueden servir y también algunas fallas comunes que hay que tratar de evitar entonces muchas de estas fallas comunes hace algunos meses reseñamos una herramienta que se llamaba PopEye te acuerdas que básicamente nos hace un reporte de nuestro clúster entonces muchas de esas recomendaciones PopEye pues ya las automatiza entonces pues bueno pero sí muy buena referencia por eso entonces está chingón y pues bueno para quien va empezando creo que esto es muy buena muy buena ayuda y no solo para los que van empezando para aquellos que a lo mejor ya tienen tiempo usando Kubernetes y a lo mejor lo usan porque así encuentran un blog post y copian y pegan y aquí les va a dar creo yo viene muy bien explicado de hecho es una guía no tan chiquita si es una guía mediana ¿no? Sí sí pues como del día a día que seguramente nos vamos a encontrar para pues ya saben oye pues está aquí mi aplicación ¿por qué no está corriendo? entonces ya tienes que meterle meterte a investigar qué está qué sucedió con esa aplicación o ya sea problemas con con los cambios que hacen parte del desarrollador o parte de de la infraestructura entonces pues este pues sí como tener tu guía para saber cómo identificar esos problemas pues creo que vale la pena y tenerla a la mano ¿no? excelente 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 pues vámonos a los tuits y vamos a dar la velocidad estamos llegando casi a la media hora entonces vamos a dar la velocidad con los tuits que son cosas bien concisas ¿no? entonces empezamos con un tuit de Linkedin Marco sí Linkedin anuncia su nueva nueva versión 2.7 y que básicamente la una de las que más este énfasis podemos hacer es de que ya soporta administradores externos de de secrets o de o de de certificados ¿no? entonces pues ya podemos hacer que LinkedRD haga o vean nuestro de por ejemplo nuestra instancia de Bolt o secrets managers cosas así ¿no? y precisamente con eso pues le da una mejora a lo que le a esta metodología de GitOps porque pues ya no no se tiene que quejar codear todo eso en nuestro proceso de deployment ya automáticamente el proceso de deployment pues ya busca por perdón LinkedRD ya busca sobre esos recursos ¿no? este mejores y más más rápidos dashboards y su handcharts hay mejoras también entonces ahí en el tweet hay una liga al post y pues echen un ojo ¿no? buena buena después de ahí tenemos otro tweet que me pareció muy interesante de un viejo conocido de Dave Nicolette yo conocía a Dave Nicolette hace creo que 11 años de hecho él es un consultor de agilidad pero es bastante bueno él tiene siendo ágil yo creo que fácil como unos 12 años no más mucho tiempo bueno el chiste es que en un lugar de donde trabajaba lo contrataron para que nos diera no era coaching agile todavía no existía esa barbaridad pero si nos estaban como mentoreando más que nada y de ahí lo conocí y es un señor que tiene mucha experiencia y él hace un hilo en su twitter aunque bueno no sabe usar yo creo que muy bien twitter porque no hizo muy bien el hilo o sea tienes que revisar tweet por tweet de manera separada pero hace una crítica muy interesante acerca de TDD en donde bueno él empieza preguntando oye TDD es una técnica de diseño o es una técnica de testing y empieza a elaborar son 10 tweets en los cuales se da su opinión al respecto entonces échenle un vistazo les dejamos por ahí el tweet no tiene no tiene desperdicio para aquellos que escriben más código esto les puede servir bastante claro luego hay una hay algo bien curioso que también encontré estos días es una pregunta también que nos que me hizo pensar no Google nos enseña y nos ha mostrado muchas herramientas para no ser no tener únicos puntos de falla no pero Google mismo es un único punto de falla debido a que hay un montón de información nuestra dentro de Google por ejemplo yo uso demasiado Gmail Google Calendar tengo muchos servicios que uso de Google pero qué pasa si bueno nada más estamos dependiendo de él entonces bueno aquí hacen una bueno aquí Jake Wharton hace una tiene una liga aquí a su blog donde empieza a hablar de alternativas para diversos servicios de Google en el caso de que bueno no quisiéramos que Google fuera el único punto de falla de nuestra información entonces pues ahí les dejamos la liga me pareció interesante y sobre todo reflexivo no y luego fíjate que aprovechando el marco del DevOps Days que ocurrió esta semana en la ciudad de Guadalajara que hablamos de esto la semana pasada vienen dos tweets que bueno escribió estos días el mismísimo Patrick de Wa que básicamente él es el creador de DevOps por así decirlo y el primer tweet me pareció muy interesante porque es un término que se está utilizando mucho de hecho hace un momento hablamos de él que es el full stack engineer y él aquí hace una bueno no recuerdo si lo escribió él pero bueno hay un blog post donde dice que no es tan buena idea el ser full stack engineer es decir una persona que sepa todo sino la especialización creo que es muy importante y él aquí resalta unos puntos importantes una crítica hacia acerca de este rol que es básicamente la sobrecarga cognitiva puede resultar en más en calidad baja actos heroicos o sea los bomberazos o gente que no duerme varios días por sacar las cosas y obviamente pues el desgaste y obviamente con los con el tiempo pues hasta incluso problemas de salud entonces esto da mucho para pensar para ver si realmente este rol es adecuado y sano en la industria entonces y además pues bueno como mencioné antes pues es una reflexión del mismísimo Patrick de Bois entonces vale mucho la pena echarle un vistazo el otro tuit que me pareció muy interesante también que escribió estos días este Patrick de Bois es acerca de algunos dogmas dentro de la disciplina de DevOps por ejemplo que todos los commits o sea todos y cada uno de ellos necesiten co-review ese es a veces un dogma en el cual las empresas caen que todas las pruebas deban pasar que todo mundo debe traer estos pagers o una manera de sobre todo cuando estás on call para que te puedan ubicar cuando hay problemas nadie debería desplegar manualmente esto es un cuestionamiento bien interesante necesitamos releases más frecuentes la automatización nos ahorra tiempo y tener un equipo de DevOps es una mala idea entonces esos son solamente algunos de los dogmas que en ocasiones podemos caer en las organizaciones y si alguno de ustedes no identifica estos dogmas sería muy interesante que analizaran los distintos roles que tienen en su empresa y vean como si es que están implementando la práctica de DevOps y traten de identificar de hecho justamente lo que la idea de la intención de Patrick de Boa fue básicamente que la gente contribuyera con los dogmas acerca de DevOps entonces es un hilo bien interesante porque tiene mucha de esta información y prácticamente de nuevo es como para que nos detengamos a pensar un poco a reflexionar acerca de cómo de cómo estamos utilizando llevando a cabo esta práctica no Marco si si desencadena un buen de comentarios este este tweet bueno lo ponemos ahí en su en el hilo y pues creo que algunos puntos que mencionan pues si vale la pena que nos pongamos a pensar cómo 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 trabajamos en nuestra organización y este y voltear a ver a a lo que está sucediendo en la comunidad o en la industria para saber cómo podemos mejorar este nuestro proceso en 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 la chamba no si por ejemplo así para un continuo bueno nada más rápido este de de despliegas frecuentes que realmente sucede que tan frecuente realmente va a ser para lanzar este bug fixes y y eso sucede porque pues no no tenemos una calidad de nuestro proceso de desarrollo no no porque realmente vamos a estar lanzando tan frecuentemente pues este no vas no vas este nuevas características en nuestra en nuestra nuestra plataforma de hecho algo que justamente Patrick de Boa menciona aquí es que él trata de resaltar la importancia de tratar o de crear dogmas dentro de las dentro de las empresas no la clásica no Marco este es buena práctica no este y simplemente se hace algo porque dicen que alguien dijo que es buena práctica como justamente muchas de las cosas que numeramos al principio entonces cuando realmente tomamos algo como dogma y no lo cuestionamos y lo hacemos así porque siempre se ha hecho así recordemos que hay un ejercicio de unos changuitos con bananas que le daban toques te acuerdas si así pasan las empresas no si exacto y y pues pues ya porque como dices como esta persona lo empezó a a decir en la empresa pues ya creemos que esa persona es la que sí sabe y pues realmente nada más lo puede ser que está repitiendo lo que vio en algunos blog posts sin que todas o personas dentro de nuestra empresa empiecen a investigar y a desarrollar más del tema y como dices pues también cuestionar lo que es algo muy 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 elemental que tenemos que desarrollar este para realmente llegar a un punto en el cual podemos decir esta esta aquí hasta lo que después de todo lo que conversamos de una manera sana este fue lo que podemos llegar a concluir que esto fue el mejor diseño para nuestros casos de uso recordemos que no 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 hay un estándar que va a ser implementado en cada empresa inclusive en cada proyecto en el que trabajemos va a haber muchas diferencias o variables que van a estar este en nuestro en nuestro que van que van a afectar nuestro nuestro nuestra implementación entonces pues sí muy muy bueno hacernos o recordarnos este tipo de cosas es correcto muy bueno entonces ahí se los dejamos y tienen mucha tarea muy bien y luego fíjate ya hemos hablado en otros en otros en otras emisiones de una herramienta que se llama Inlets de hecho creo que fue hace un par de podcast donde bueno hablamos de este repo chingón de código y pues bueno algo este proyecto en mi opinión está ganando mucha atracción Inlets entonces ahora en su nueva versión que sacaron hace unos cuantos días este sacaron un feature que me pareció brutal y me movió mucho la cabeza dice que ahora Inlets básicamente es un te recuerdas es un ingress controller no entonces entre otras cosas no pero ahora mencionan que tiene la facilidad de hacer de no sé cómo traducir traverse bueno atravesar reglas de tráfico en el firewall usando inscripción entonces esto es increíble para sobre todo yo donde veo el caso de uso de Inlets es para clusters de Kubernetes que están corriendo on-premise en donde básicamente tienen una administración de seguridad probablemente en ocasiones que es muy difícil cambiarla y ahí es donde a veces no puedes usar por ejemplo no sé ingress controller de nginx o alguno de estos pues bueno ellos han estado trabajando en que ahora pueden este usando inscripción ya pueden pues bueno saltarse algunas reglas de firewall entonces eso está increíble para resolver esos problemas de conectividad entonces este proyecto está ganando muchísima atracción entonces para sobre todo los que están corriendo on-premise échenle un vistazo está muy muy interesante Simón o sea eso se parece algo que tenemos que darle un buen rato a estudiar ¿no? sí un buen proyecto muy bien y ya para acabar el evento que tenemos por ahí ¿no? sí algo que compartiste que esperemos que que se puedan este aventar todo todo la agenda y es de parte de Google Cloud 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 que es básicamente todo un día el día 4 de marzo este pues van a hablar de 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 GCP de los servicios cómo empezar con GCP cómo van a hablar sobre máquinas virtuales almacenamiento contenedores desarrollo de aplicaciones con contenedores deployment y monitoreo pues es básicamente cómo usar sus servicios en una aplicación que que pues seguramente van a estar desarrollando ¿no? ok lo que estoy viendo acá es creo que es gratuito ¿no? el evento creo que es en línea ¿no? es gratuito sí es un webcast gratuito sí y estoy viendo y pucha son básicamente empieza a las 11 de la mañana y termina a las 4 de la tarde ¿no? y el contenido se ve bien bien completo entonces pues vale mucho la pena si tiene como mencionabas es el 4 de marzo entonces yo creo que vale mucho la pena registrarse y verlo ojalá después estén las grabaciones disponibles seguramente sí y pues bueno buena referencia a este 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 evento ¿no? sí pues sí ojalá esperemos que se den un día libre de su chamba y este para que le dediquen esto ¿cuándo es? 4 es un miércoles entonces pues no no pierdan esta oportunidad y pues sobre todo que es gratuito ¿no? que muchas veces porque es gratuito pues no le ponemos o no le damos el valor suficiente este hasta que pues nos tenemos que pagar ¿no? hasta que nos 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 suelen en 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 el bolsillo claro bien entonces pues disfruté mucho esta emisión Marco creo que hablamos de algunas cosas interesantes y esta semana estuve muy reflexivo por eso puse esos tweets entonces pues bueno ojalá los que nos están escuchando o viendo por ahí pues nos pongan algunas de sus reflexiones y nos comenten qué opinan sobre todo esto que está ocurriendo con el con el tema de devops aprovechando el devops days en México digo haciendo ya para cerrar haciendo un comentario sobre el evento estuvieron haciendo el stream en vivo desgraciadamente yo estuve bastante ocupado el jueves y viernes no pude ni siquiera lo pudimos compartir en la cuenta de twitter de Cloud Native México pero esperemos que dentro de algún tiempo podamos a ver si están por ahí las grabaciones a ver si las encontramos y las compartimos porque de nuevo bueno estuve viendo algunos tweets y se ve que estuvo poca madre el evento entonces saludos saludos a toda la gente que estuvo detrás de la organización de hecho en mi canal de youtube que tengo en el coder dog hice un evento un video nada más de este tema y este pues mencioné hice una pequeña crítica al respecto del evento y me contestaron algunos de los organizadores este bien bien este si con ánimo constructivo entonces este son unos tipazos entonces este pues si se ve que el evento fue todo un éxito y espero con ansia el próximo para ahora si aventarme e ir por allá este de hecho me estaban invitando no aún así aunque no seas speaker acompáñanos y así de pues bueno tenía aquí un tema personal que no me que me evitaba salir de la ciudad sobre todo el día viernes ¿no? entonces pues sí ¿no? hay que ir el próximo año ¿no Marco? Simón pues ya ahora estamos pendientes de este evento y planeamos planeamos este la ida y vemos dónde dónde se va a hacer ¿no? Simón va que va bien pues bueno entonces algo más para ir cerrando Marco pues no una vez más este esperamos que nos dejen algún algún comentario de como retroalimentación o que nos este colaboren con nosotros en el en nuestra página web con algún con lo que sea relacionado a Cloud Native creen ahí su su pull request con un nuevo post o en nuestro Slack que sí ha estado un poquito muerto últimamente pero pues vamos a tratar de seguir este creando actividad ok pues sí ahí estaremos y cualquier cosa pues estamos aquí bien entonces mira este año les adelanto algo de lo que va a pasar en los eventos que vamos a hacer este que hacíamos recordemos que hacemos este eventos presenciales en Ciudad de México cada dos meses este eso creo que va a cambiar este año y creo que lo vamos a hacer cada mes porque tenemos dos sponsors del lugar Nirsoft me confirmó hace algunos días que nos va a seguir apoyando para para los eventos y recuerdas que la sesión pasada mencioné que Glovan también nos va a ayudar sobre todo para el evento de aniversario que va a ser próximo marzo de hecho saludos Angelo que es quien está gestionando todo por allá entonces con estos dos patrocinios yo creo que vamos a empezar a hacer reuniones mensuales este año entonces pues necesitamos speakers necesitamos contenido aviéntense acá gustosos de recibirlos y este se vienen más sorpresas en este podcast normal que estamos planeando algo interesante ¿no? si pues esperamos este poder hacer más tracción y este y y pues de alguna manera que los involucremos en 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 esta comunidad y y pues sí bien comentario bienvenido exacto muchísimas gracias y pues nos estamos viendo en la próxima emisión hoy es sábado 22 de febrero perdón lo estamos grabando cambiamos un poco la fecha de la grabación por algunas cosillas este esta semana no publicamos podcast no verdad esta semana no publicamos podcast la primer semana del año que no publicamos pero pues bueno muchísimas gracias por sus suscripciones las vistas rifan un montón y pues bueno vámonos marco sí nos vemos cuídense muchísimas gracias bye chingón